El grupo BAU vino a FIMAC, como siempre, con expectativas de mostrar a los usuarios finales toda la tecnología dentro del área de corte y soldadura que podemos poner a disposición de la industria argentina. Acá, en este stand, estamos exhibiendo novedades como un robot con una máquina de soldar por arco pulsado que es realmente una novedad porque suelda sin spatters, con gas CO2. Estamos mostrando una máquina de corte por plasma de alta definición, última generación, con cabezal biselador. Básicamente, nuestro stand es como un taller. Intentamos que los usuarios puedan ver, probar y apreciar los beneficios de la tecnología de nuestros productos. Tenemos bastante training con lo que es la demostración en exposiciones porque desde el 98 hacemos la feria con este tipo de presencia. Y sí, el público lo recepciona muy bien, nos permite realmente lograr un impacto más fuerte. Obviamente, los clientes no pasan por adelante del stand, sino que se detienen, preguntan, se genera una interacción que es lo que buscamos. Estamos muy contentos con los resultados, más allá de la coyuntura que estamos en este momento, pero logramos negocios muy importantes. ¡Gracias! Gracias.